Esta medida es la gota que rebasó el vaso. Hay una rebelión de los estatales en la provincia de Buenos Aires. Si el gobierno no da marcha atrás, acá se puede repetir lo de la plaza de agosto del 2001. Entre la política de ajuste del gobierno provincial y la del nacional, y la irresponsabilidad del gobierno nacional, que no envía fondos, que la provincia, la nación está esquilmando a la provincia desde hace muchos años, de aquel 7% que se dio al Mendariz. Esa plata tiene que venir de alguna u otra manera, amén de que hay que hacer una reforma tributaria que grave a aquellos que más tienen. Pero hoy el Estado Nacional dispone de 50.000 millones de pesos y es una provocación política lo que está haciendo. Se intenta tomar de rehenes a los trabajadores, no nos van a tomar de rehenes. ¿Cómo fue el acatamiento en la salud hoy en los hospitales? El acatamiento es 100%, y te digo, ayer hubo asambleas de 100, 150, de todos los trabajadores de la salud. El gobierno tiene que pensar bien lo que hace, porque nosotros estamos en una rebelión de los estatales bonaerense. Pablo, ¿cómo se evalúa esta movilización a nivel provincial y a nivel nacional? No, la verdad que es muy fuerte, muy grande la presencia de los compañeros de toda la provincia, de todas las organizaciones, en el contexto de un día complicado, con lluvia, pero con mucha bronca por esta decisión del gobierno de otra vez recargar los costos de la crisis sobre los trabajadores y trabajadoras. Así que bueno, ATE, la CTA, judiciales, los trabajadores de la salud, todos en la calle reclamando que el gobierno modifique este rumbo económico que nos lleva al abismo y a volver a tiempos que creíamos superados. ¿Hay responsabilidades compartidas entre la nación y la provincia? Sin ninguna duda. La responsabilidad primaria la tiene el gobernador de la provincia por haber administrado mal. Durante nueve años hubo crecimiento económico en la Argentina y la provincia de Buenos Aires no fue la excepción, también creció hasta esa china. Lo que pasa es que han malgastado ese crecimiento, lo han dilapidado y el gobierno nacional es responsable porque se queda con la mayor parte de la coparticipación. Por lo tanto, la interna que tiene dentro del Frente para la Victoria del Partido Justicialista, entre Scioli y la Presidenta, le hace pagar los costos a los trabajadores y trabajadoras. Gracias por ver el video.